¿Qué es la VB? de los guijos de las masas que fabricamos Hoy en el mercado mundial un lingote de acero para hacer un guijo oscila entre los 35.000 y 42.000 dólares La fábrica, la recuperación de estos guijos en la fábrica se puede hacer de varias formas se puede recuperar ligeramente, moderado o en su totalidad Cuando se recupera en su totalidad el valor está cerca de los 10.500 pesos cubanos Por lo tanto, estamos sustituyendo de esta forma la sustituyendo importación y aportándole un ahorro al país de grandes sumas de dinero ya que durante el año hemos llegado a recuperar cerca de 55 guijos